Señores, ¿cómo les va? Feliz mediodía. Bienvenidos al show del problema. Hoy en un día donde vamos a tratar un caso que conmociona a un barrio. Y cuando digo que hay conmoción, hay impresión, hay inseguridad, y sobre todas las cosas hay miedo. Cuando el miedo se instala en un barrio, empiezan los comentarios, y a veces ciertos vecinos toman la aposta y deciden hacer algo como lo que estás viendo en este momento. Dicen, atención, queremos un barrio libre de delincuentes, acá está, están escrachando a una persona. Esta persona hace poquito tiempo que se mudó a este barrio, y dicen que por haber estado en la cárcel, un tiempo, sigue siendo un ladrón, o por lo menos la gente le tiene miedo. Hoy hay una vecina que viene a denunciar a otra vecina, porque da la casualidad que esta persona es la pareja dentro de este barrio, de esta vecina nueva. Entonces, todos los vecinos tienen miedo, todos los vecinos quieren que se vaya del barrio, porque por haber robado, piensan que va a seguir robando. Hoy es un tema que nos toca a todos. ¿Quién no vivió un episodio de inseguridad alguna vez? ¿A quién no le pasó también tener miedo en la calle por alguna u otra razón? Vamos a conocer esta historia. Marina, bienvenida. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando? A ver. Mira, la verdad es que es una situación muy difícil, muy fea, porque hace tres meses el barrio cambió un montón. ¿Por qué cambió? Es justo al mismo tiempo que hace que este muchacho está viviendo con mi vecina. O sea, desde que llegó el barrio es otro. Sí. Pero ¿cómo era el barrio antes? Antes de que llegara. El barrio era un barrio tranquilo, era un barrio donde todos nos conocíamos, inclusive con esta señorita teníamos muy buena relación. ¿Por qué distancia? ¿Me está diciendo esta señorita, la vecina? Sí. Sí. Es que hace tres meses ella cumplió con una irresponsabilidad de traer un chorro a vivir a su casa y ahora yo no puedo vivir tranquila en mi propia casa. ¿Vos querés decir que la pareja de ella es un ladrón? Sí, es un ladrón. Es un pibe que estuvo en la cárcel y que no está más en la cárcel hace tres meses, pero es un pibe que se dedicaba a chorear casas. Y vos hoy tenés a robar casas, ¿y vos tenés miedo hoy que te robe tu casa o a los vecinos también? Y por eso decidiste escracharlo así, por eso decidiste poner esos afiches, son fuertes, ¿no? No, Nico. Fuera del barrio, dice. Perdón, no estoy inventando nada, digo, hace tres meses él está viviendo en el barrio y hace tres meses, oh casualidad, que aparecen autos con ventanas rotas. Pero ¿y todos los vecinos están de acuerdo con tu pensamiento? La gran mayoría. O sea, vos decís que desde que apareció este tipo, que lo estamos viendo ahora en pantalla, hay autos rotos. Autos rotos, han robado locales. Robaron locales, ¿qué más? Autos rotos, hay grupos de los amigos de este muchacho que están en las esquinas tomando cerveza. Perdón, ¿estas son las imágenes? Ah, no, no. Perdón, venimos de una semana también, ¿no? Donde se está debatiendo el tema de los motochorros, donde se están debatiendo un montón de cosas y esto está pasando en tu barrio. ¿Esto antes no pasaba? Esto antes no pasaba. ¿Esta es la famosa que rompen para sacar el estéreo? Mirá, oh, este imagen. ¿Quién no ha vivido algo así, no? Esto es tremendo. Esto todo el tiempo, Nico. Esto todo el tiempo desde que está esta persona y esto no pasaba antes. Esto no pasaba antes. No es que lo estás inventando ahora. No, 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 esto no pasaba antes. O sea, ¿y vos crees que este tipo estudió la zona y es parte de todo? Mirá, oh, mirá, estéreo robado. Pero obvio, Nico, o sea... Están todos los vecinos en alerta también. Qué feo cuando cambias un barrio. Oh, mirá, esto es un local comercial, forcejeo. Mirá, ¿vos sabés lo que es llegar? ¿Vos sabés lo que es llegar a tu local y ver a la mañana cuando lo vas a abrir que la reja está todo levantado, que estafaron la mercadería, que te robaron la caja? Perdóname, vos sabés... ¿Vos sabés lo que es llegar a tu casa con miedo a la una de la mañana, tener que mirar para todos lados y tener miedo de que te lloren o que, no sé, yo tengo una nena chiquita? Sí. A ver, pará. Digo, como mamá me imagino que estás asustada. Venís a hacer un reclamo, es un tema sensible. Vamos a conocer a tu vecina. Dejame por lo menos escuchar la otra campana para saber qué es lo que piensa ella, ¿no? Vamos a conocerla y tenemos la oportunidad que pueda defender a su pareja. Imagino, Lorena, bienvenida. Primero, Lorena, preguntarte, ¿es tu pareja la responsable de todas estas cosas que estamos viendo? No. Rotura de cristales, estas cosas, mirá, ¿es tu pareja el que hace esto? No, bajo ningún punto de vista. ¿Bajo ningún punto de vista? No, ella está mintiendo. Ella, eh, perdón, ¿el barrio siempre fue así inseguro? Sí. ¿Siempre pasaron cosas? Sí, por supuesto. O sea, esto no es nuevo para vos. No es nuevo, no. No es nuevo, o sea, ¿y vos creés que lo están agarrando a tu pareja para buscar un responsable de todas estas cosas que nadie sabe quién es, digamos? Me lo están discriminando. Lo están discriminando. Y él no tiene nada que ver. ¿Cómo es él? ¿Cómo es él? ¿Cómo es él? Con el nombre te digo todo se llama Ángel. ¡Oh! Es tu angelito corazón y vos estás muy enamorada, están viviendo juntos ahora. Estamos juntos, lo conozco hace un año ya. ¿Él es Ángel? Sí. ¿Él es Ángel? ¿Qué ves cuando lo ves a él? Yo veo el cambio. ¿Ves el cambio? Veo el cambio. ¿El cambio de qué? ¿Pero el cambio qué? ¿Emocional? Ángel es otra persona. Ah, él estuvo en la cárcel. Cuando yo lo conocí, era otro. Y él cambió rotundamente y yo creo, creo en las segundas oportunidades. Está bien, pero pará. ¿Cómo era él cuando vos lo conociste? ¿En la cárcel lo conociste? Yo lo conocí en la cárcel porque yo soy docente y me tocó cubrir una cárcel y ayudar y dar clases. ¿Y ahí lo conociste a él? Ahí lo conocí. ¿Y era un tipo que quería aprender, que quería reinsertarse en la sociedad? Él quería progresar en la vida, quiere progresar en la vida y quiere cambiar y quiere ser mejor persona. ¿Y vos cuando lo ves ahora a él con esta sonrilla, qué ves? ¿Un tipo que disfruta de su libertad? ¿Está enamorado? Es una ingenua. ¿Cómo es una ingenua? ¿Cómo es una ingenua? Disculpame, está muy equivocada. A ver, perdón. Es una ingenua. ¿Vos qué ves cuando lo ves a él? ¿Qué ves cuando ves a Ángel? ¿Ves un angelito, un tipo que, digo... Yo no veo un angelito, Nicolás. ¿Qué pasa cuando lo ves a él? ¿Qué pasa cuando lo ves a él? Porque lo estás escareciendo en todo el barrio. ¿Qué pasa? Yo veo un tipo que no me da confianza, te soy sincera. Veo un tipo que no me da confianza, veo un tipo que es el mismo tipo que veo tomando cerveza a las 3 de la tarde todos los días y veo una vecina que es una tonta. ¿Qué es una tonta para vos? Sí, es una tonta. A ver, a ver, ¿vos sos ingenua o no te das cuenta? A ver, están todos tus vecinos en alerta o en alarma desde la llegada de tu pareja. A ver, vamos a aclarar algo. A ver, yo no soy ninguna boluda, tengo un título universitario, no soy ingenua, no soy tonta, yo sé lo que es el hombre que está a mi lado. Estás enamorada. Estás enamorada. Lo amo y qué es bueno por eso. Vos decís que estás ciega por estar enamorada. Obvio. Viste que uno, perdón, uno cuando está enamorada a veces no ve esos defectos que otros pueden llegar a ver. No digo que esto sea, no, pero uno es verdad, yo lo digo siempre la frase del Martín Fierro, es sonso el cristiano mancho cuando el amor lo domina. Uno se vuelve como, uno se vuelve como pavo, uno se vuelve, no, 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 estás así. No. Vos sos consciente que estás siendo una persona que cambió y que hoy está bien. Yo lo conocí como profesional. Estás re enamorada, mirá cómo estás, corazón. ¿Hace cuánto no estabas así de contenta, no? Eso era cuando fuimos, cuando vamos a pasear al parque. Mirá, y te hago una pregunta, porque también debe ser difícil para vos, así con todo este amor que tenés, mirá esa mirada, por Dios. Cuando vas caminando con él, ¿sentés que los vecinos como ella te miran raro? O sea, esa mirada, ¿vos viste lo que es la mirada de la discriminación, la mirada de decir, del juzgar, esa mirada del prejuicio? ¿La sentís? Vos hablás sin conocerlo, porque él cambió mucho. No, pero yo no estoy juzgando, corazón. Yo te estoy diciendo que él es otra persona. A ver. Que cuando yo lo conocí, era otra persona. Y a mí no me interesa lo que diga la sociedad, a mí me interesa lo que yo siento acá. Ah, no, pero pará, pará. Pará, pará. ¿Viste esto? ¿Viste esto lo que está haciendo tu vecina? Sí, es una ridícula. Pero acá está claro, digo, vos venís caminando. Una ridícula, vos nos ponés el peligro a todo el barrio y yo soy una ridícula. Mirá cómo lo mira, viene hablando por teléfono, guarda el teléfono rápido y se va. ¿Vos pensás que te va a hacer algo? Que automáticamente que te puede sacar el celular, te puede robar. Por favor, o sea, yo no sé cómo explicarles. O sea, no sé cómo explicarles lo que cambió. No sé cómo explicarles lo que es tener una casa hace un montón de años, vivir en un barrio y que de repente, de un momento para el otro, tu barrio cambie y que sea de repente un lugar inseguro donde vos volvés a tu casa y no podés estar tranquilo. No sé cómo explicarles. Bueno, a ver, vamos a analizar también con nuestro panel. Es muy desesperante. Es un caso difícil. Bueno, hay que ver también cómo es Ángel, quién es Ángel, de dónde viene Ángel. Bien, Silvia, bienvenida. Doctor Kat, bienvenido. Laura Uffal, bienvenida. A ver, Silvia, ¿qué estás viendo acá, corazón? A ver. Yo te estoy viendo un poquito paranoica, ¿eh? Yo te digo cómo se ve desde este lado. Me parece que estás exagerando. A mí me pasa muchas veces. Me parece que estás como obsesiva con algo. Y viste que cuando uno enfoca un solo y mismo lugar, no hace otra cosa más que ver eso y cada vez más grande. Te digo para que lo midas. No sé, vos después te vas de acá y seguís con tu problema. Por ahí podés medir, tomar medida. Y te veo tan subjetiva como a ella, que sí, por supuesto, mi amor, si estás enamorada, admitamos que cuando uno está enamorado, como bien dice Nico, se convierte. Pero además por sustancias, ¿eh? Hay sustancias que aparecen en el cuerpo. Uno se pone bobo, digamos. Sí, te obnubilan. La endorfina, la dopamina. Dopamina. Dopado, boludo. Estás en la estatófera, digamos. Exactamente. Así que también admitilo. Ténganlo en cuenta. Después sigan con el tema. Ahora, pero Silvia, ¿qué pasa? Porque, a ver, yo me imagino también a las vecinas. Les llega la información. Che, se mudó al barrio un tipo que estuvo en la cárcel y lo primero que aparece es miedo. Mirá lo que llegaron a hacer. Perdón, ¿no? Acá tenemos un afiche. ¿Ustedes saben lo que es que te pongan en el barrio? Yo, perdón. Dice, queremos un barrio sin delincuentes. Y acá lo ponen a Ángel. ¿Qué sentís cuando publican algo así? Tomá, tomá. ¿Qué sentís cuando publican una ficha así vos? ¿Qué sentís cuando viste a tu pareja, al amor de tu vida seguramente, el tipo que conocés, que sabés de dónde viene, escrachado en todo el barrio? Lo están difamando injustamente porque yo lo conozco a Ángel hace un año. Sí. O sea, yo no metía a cualquier tipo en mi casa porque me gusta como es. O sea, yo me enamoré de él y yo conocí el antes y conocí el después. ¿Y este después qué es? ¿Qué es? Y fui parte de ese proceso. Te va a fanar a vos también. Lo va a robar a Isidre. Te va a fanar a vos también. A ver, Kar. A ver, Kar. Yo, una cosa importante, Nicolás, porque acá la señora me dice que es subjetivo y no es subjetivo. En el barrio están robando desde el mismo momento. Pero no es que sí podamos vivir ahí. No es él. Yo no viviendo en el barrio. No es él. Perdón. Yo quiero ver a vos como estaría en el barrio. Lorena, ¿quién sos vos para decir quién es el antes y el después? Él es un chorro y punto. Estuvo en la cárcel y es chorro. Marina, está bien. Hacés prevención. Estás cuidando el barrio. Hacés muy bien en la sociedad. Kar, perdón, perdón. Me extraña que como abogado diga que por estar en la cárcel unos chorros. Si uno estuvo, cumplió, digo, la constitución misma dice que es para la rehabilitación de los reos. Digo, supuestamente si pagó la condena ya no es más chorro. Lo fue. ¿No? Eso es lo que está diciendo ella de su pareja. Obvio, por supuesto. ¿Pero quién es ella por decirlo? Porque está enamorada. Pero ¿y si cumplió la condena? ¿El amor suple ahora lo que es la sociedad? No. Ah, te estamos todos bárbaros ahora. Entonces, porque yo quiero a mi mujer, listo, ella no es bárbaro. Pero, perdón, perdón, perdón. Pero si fue condenado, es un chorro. Él estuvo preso y cometió su condena y está rehabilitado, es otra persona y quiere progresar. Pero, perdón, yo también tengo título universitario. Perdón, yo también tengo título universitario. ¿Ok? A ver, un segundo, Laura, vos vas a la ver. A mí me parece que está siendo muy duro. Pero me parece que acá lo que pasa es realmente, como dice Nico, si cumplió una condena y la justicia dijo que quede libre porque cumplió esa condena, tiene todo el derecho a la rehabilitación. También entiendo tus miedos. También entiendo. Pero no podés prejuzgar de esta manera y llenar el barrio con esa foto sin tener pruebas. Acá hay pruebas. Hay pruebas de algo. Hay un montón. Me parece que las pruebas, el tiempo y lo que está pasando ahora por sí mismo. Un segundo, Marina. Vos imaginate, digo, pensaba en tu barrio donde estás ahí en tu casa y pensás que de repente se... ¿Viste cuando se muda el nuevo vecino? Siempre está ahí comentario. ¿Viste quién se muda, no? ¿Viste el auto que tiene? ¿Viste cómo se viste? ¿Viste cómo...? Y falta que venga un vecino para que diga, ¿y dicen qué? Imaginate este dato que les llegó. El dicen qué estuvo en la cárcel por tal y cual motivo. Ya está. Listo. Nos viene a robar a todos. Me imagino lo que les debe estar pasando a ellos. Pero vos estás... A ver, poneme las fotos del principio, por favor. Poneme las fotos del principio porque estas son las fotos que hablan y es lo que están pensando el resto de los vecinos con los cuales vos compartís todo el día. Y les digo que Ángel está acá. Ángel está acá y vamos a ver qué tipo de explicación tiene él para decirlo. Miren ustedes lo que es de un barrio que según Marina de un día para otro empieza a romper los vidrios. Esto, digo, para aquel que labura, para aquel que cuida su autito, para aquel que no tiene la guita para apagar una cochera y lo deja en la calle porque es la que te queda, que aparezca esto, esto es tremendo. Esto es tremendo. Vos imaginate que de repente llegás a quien, díganme acá, digo, ¿a quién no le afanó el estereo alguna vez? ¿Saben qué pasa? Digo, también hay todo un comercio ilegal que hay gente que compra el estereo robado. Si no, no se robarían estos estereos, chicos. A ver, mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. O sea, vos pensás que esto también te va a poder pasar en tu casa. O sea, te va a pasar en tu casa que este tipo va a entrar y te va a sacar lo que tenga. Vos estás convencida que eso te va a pasar. Yo tengo miedo. Vamos a conocerlo, ¿eh? Vamos a conocerlo. Vamos a conocerlo, Ángel. Ángel está acá. Vamos a ver qué pasa, chicos. Digo, no por solo mirarlo ni por nada, vamos a juzgar a nadie. Acá no se juzga a nadie. Vamos a darle derecho también a que pueda explicar y a conocerlo un poco. Ángel, bienvenido. ¿Cómo te va, querido? ¿Cómo te va? Bien. Primero preguntarte. ¿Vos sos un delincuente o no sos un delincuente? No, antes era. Antes, ahora no. Ahora no, ya está. En la cárcel te pudiste, digo, restituir, como dice ella, restablecer, estudiar, aprender y saliste bien. Sí, gracias a eso, me ayudó mucho. Sí. Ahora, ¿qué sentís que los vecinos te traten de esta manera? Que hayas aparecido un tanto... Mirá, perdóname. Dame los carteles, Fabi, por favor. Dame los carteles, gracias. Muy bien, estamos acá, estamos en vivo. Acá, mirá. ¿Qué sentís que hayan publicado y se los muestra a todos ustedes de vuelta, no? Este es Ángel, acá lo están viendo, ahí lo van a ver. Queremos un barrio sin delincuentes. ¿Qué sentís, loco? Que esto, digo, lo pongas casi en tu pechera y esto esté así en todo el barrio. ¿Qué sentís con esto? No, me da bronca. ¿Te da bronca? Sí, que sea así. ¿Crees que te mereces esto? No, si yo ya pabé lo mío. ¿Crees que te mereces una oportunidad, que por lo menos te conozcan y que sepan que no tenés nada que ver? Sí, yo ya pabé lo mío, yo. Para algo que tengo en la calle. ¿Te pasa que te miran feo de la gente por haber estado en la cárcel y que te miran raro? Sí, ¿cómo que no? Ponete en mi lugar. Ahora, ¿qué fue lo que hiciste para ir a la cárcel? Nada, iba a robar, entraba a casa. ¿Entrabas a casa? Sí. ¿Este es el miedo que vos tenés? A ver, ¿este es el miedo que vos tenés? Sí, obvio. O sea, obvio. ¿Por ese antecedente vos creés que puede entrar a tu casa? A ver, Nicolás, ¿que cualquier persona va a robar? No, o sea, la persona que decide ante una situación de la vida salir a robar, es difícil que después revierte ese comportamiento. Y más allá de eso, de nuevo, yo me remito a lo que está pasando en mi barrio hace tres meses, que es el mismo tiempo en el que este muchacho está viviendo acá. ¿Qué sentís al verlo cara a cara y decirle ahora que es un delincuente? Porque no es tan sencillo. Es una mentirosa. Es una mentirosa. Es una mentirosa. ¿Qué sentís? Es un vago. Un vago. Es un vago que te la pasás tomando cerveza con tus amigos en la puerta de tu casa que se enfrente a la mía. Sí, bueno, con la verdad. No te hagas ahora el santo porque la cara con la que me miras cada vez que llego... A ver, un segundo. La tengo grabada. Yo sé, pará, pará. A ver, Marina, mostrame las fotos, por favor, al principio. Yo te quiero ir preguntando a vos. Porque la verdad es que si estamos acá, blanqueemos. Vamos a blanquear todo lo que pasa. Me parece que es importante. Estamos todos un poco en shock también de decir, che, es o no es, o qué pasa. Ángel, ¿vos hiciste esto, loco? ¿Vos rompiste este vidrio? No. Porque lo puedo reconocer. No, yo no fui. Tu mujer dice que no, vos no fuiste. Estaba conmigo. Bueno, a ver, ¿vos rompiste este vidrio? No, tampoco. Tampoco. Y sentís que ahora, digo, cualquier cosa que pasa en el barrio te echas la culpa a vos. Sí, me echaste la culpa a mí. Y vos no hacés nada. ¿No? Vos sos lo que tu nombre dice, un ángel. Sí, yo soy un ángel. ¿Vos estás enamorada? ¿Estás enamorado de ella? Enamorado. A ver, Silvia, a ver, Silvia, a ver. ¿Qué es esto? Porque después hablamos, viste, de prejuicios, hablamos de los valores que significa, de cómo describimos y definimos al otro. ¿Cuántas veces hemos hablado en el programa de esto? A ver, Silvia. Yo quiero ver, Ángel, si vos podés imaginar el miedo que tiene la vecina. Si vos podés imaginarlo. Digo, a ver si podés jugar a ponerte en su lugar una mujer que vive tranquila y que de pronto se persigue con tu presencia. Digo, para ver si, poniéndote en el lugar de ella, en lugar de insultarle, decir, nada, porque se matará, porque se matará, porque se matará, porque se matará, como si fuera mínimo. No es mínimo lo que hiciste. Afanar, no, nada, afané, entré en las casas, pará, pará, porque a nosotros, entiendo perfecto y me parece bárbaro. Ya apagó, ya entendí. Lo que digo es, ¿podés imaginar que ella tiene miedo? Eso digo, porque ella recién dijo algo muy grave, que es, cuando vos me mirás, ¿eh? ¿Qué? Una loca. Bueno, ya entendí, no podés. ¿Te pasa que mucha gente te trata así? Sí, culpa de ella, sí, todos me tratan así. Culpa mía. Culpa de ella, o sea, el barrio no te quiere nadie y por eso sos esto. Porque mirá qué pone. Y que te gritan, por ejemplo, ahí va el delincuente, va el ladrón, esas cosas, te gritan. Mirá, me critica, me mira mal, todo. Tremendo. ¿Vos sentís que se cruzan de vereda cuando vos vas caminando, por ejemplo? Sí, me vas poniendo mucho. Qué poder de convencimiento que tengo, porque convencí a todos los del barrio de que somos todos los que te miramos mal a vos en lugar de que vos mirás mal a todo el mundo. Marina, pará. A vos, digo, como la mujer, Lorena, ¿te pone mal también verlo tan mal cuando él va caminando y se cruzan de vereda? Vos te das cuenta, Iván, que no somos tontos. Mirá, yo lo que siento por Ángel es algo muy puro y a mí me revienta vivir en una sociedad que nos prejuzga. Ángel es otra persona, Ángel laburó, pasó todas las pruebas en la cárcel para estar libre y pagó por su condena y está conmigo porque me quiere. A ver, yo les voy a decir algo. Y ella lo está difamando. Acá falta que hable alguien más. Alguien que seguramente va a traer un dato que va a ser aún más fuerte, quizá vaya a redoblar la apuesta o no, vamos a ver qué pasa. Y además hay una prueba reveladora que quizá lo cambie todo en este programa. Acá está habiendo una vecina que está desesperada, acusando a otra vecina que está enamorada, enamorada de un chico que conoció en la cárcel, que dice que está bien, que ya no roba, que ya pagó, que ya tuvo su condena, ya la cumplió. Y hoy está solamente viviendo con un vecino más. Y acá, sin embargo, muchos están diciendo, no, si como es un delincuente va a seguir robando. Pero robó casas y por eso también es el miedo de todos los vecinos. Presten atención porque en un ratito se viene una prueba reveladora que es tremenda. Si te acabas de sumar al programa, lo que estás viendo es el alerta máxima en un barrio. Alerta máxima por la llegada de un nuevo vecino. Y una de las vecinas tomó la decisión de escracharlo de esta manera. Él estuvo preso por robar casas, cumplió su condena y hoy por haber llegado a este barrio, los vecinos lo están denunciando de que aparecieron autos rotos, tienen mucho miedo, si lo ven se cruzan de vereda. Y llegaron a publicar estos afiches. Atención, atención. Miren lo que ponen. Queremos un barrio sin delincuentes. Y ahí lo están poniendo Ángel, que está acá en el programa y que obviamente viene a defenderse. Dice que ya pagó por su condena, de que la verdad lo están discriminando. Está su novia también acá, que es su vecina. Este es el afiche que tenemos acá. Imagínate que lo pegan en tu barrio, llega una persona y te ponen, atención, queremos un barrio libre de delincuentes. Ahí está, ahí lo vemos bien. Queremos un barrio libre de delincuentes. Imagínense también uno, si no es lo que está haciendo, o sea, si no es de lo que uno te están acusando, qué feo que te señalen con el dedo de esta forma. Ángel, contame un poco. A ver, recién hablamos un poquito del perjuicio, de cómo te mira la gente. ¿Te llegás a poner triste por cómo te miran? Sí, ¿por qué no? Bueno, si vas caminando por la calle y te critican, más que esa loca. Y te gritan cosas, tipo andate de acá, tomatela, te gritan esas cosas. Te rebajan. Te rebajan. ¿A vos decís que te miran de abajo para arriba, así como maltratándote ya con la mirada? Si vos te contás con tus amigos y empiezan a chiflar cuando pasamos nosotras caminando por ahí, ¿qué decís? ¿A chiflar? ¿Qué mentís? Es mentira eso. Él no tiene, soy la única mujer para él. Bueno, bueno, está bien, pero perdón, está bien. Lo de Lorena está bien, está perfecto, que es una novia. Está siempre conmigo. Está siempre conmigo. A ver, vamos a ver qué tenemos acá. Vamos a ver qué tenemos acá. A ver qué pasa con él, a ver qué pasa con Ángel. A ver qué pasa. Barcito en el barrio, se va a sentar Ángel. No, no, flaquito, disculpa, acá no podés comer nada. Vamos, vamos, mira, mira. Es una negadora. Te rajan de los bares también. Te rajan del bar. Eso te pasa, hermano, o sea, te podés sentar ahí y te rajan de los bares. Sí, no podés sentar en ningún lado tranquilo. ¿Y vos sentís que es culpa de ella? Sí, no viste todo lo que pegó, todo lo que hizo. ¿Vos sentís que es culpa de tu vecina? Ahí le lavamos la cabeza a todos los vecinos. A ver. Mirá, yo tengo que estar siempre dando explicaciones de por qué estoy con él, por qué lo amo. Siempre le tengo que explicar y justificarme. Por lo que yo siento por él, él se levanta todos los días a la mañana a trabajar, a buscar trabajo. Yo lo ayudé. Pero qué decís si yo lo veo en la puerta de tu casa todo el día. Vos te vas. Mentira. Él se queda en la puerta de tu casa todo el día. Perdón, a ver, Marina. Deja de inventar. Marina, perdón. Esto que pasa acá, que se sienta en un bar y lo echan, ¿es por tu culpa? ¿Cómo va a ser por mi culpa, Nicolás? No, porque... Es que el poder de convencimiento que tengo yo. ¿Cómo va a ser por mi culpa? Según él dice, no, flaquito, disculpa, lo rascan de un bar como que deben pensar... Porque lo conocen, porque saben quién es, porque en el barrio, es un barrio chico, nos conocemos todos hace mucho, es la única persona que vino hace poco a vivir al barrio. Pero vos también publicaste afiches diciendo fuera de ladrones con la foto de él. Yo publicé afiches, pero después de que inclusive nos juntamos con gente del barrio a hablar de esta situación. Después de haber hablado con la señorita y haberle dicho que me parecía que era un riesgo lo que ella estaba haciendo. A ver qué tenemos acá, a ver qué tenemos acá. Mirá que hasta acá haces. Necesito tu ayuda. Estamos juntando firmas para que... Ah, no. Estás con una campaña en serio. Juntando firmas para que lo rajen del barrio. Es expreso desde que vivo acá. Cada vez están choreando más. Está bien. Firma a la vecina. Gracias. Decirle a tu mamá que voy a estar acá. Decirle a tu mamá que voy a estar acá, si puede pasar. Esto es fuertísimo, chicos. Muchas gracias. Desde hace años. Marta, la hija, ha ido caminando. Ahora, te pusiste a juntar firmas. ¿Y están todos de acuerdo? Nosotros en el barrio nos conocemos todos hace un montón de tiempo. Este tipo vino a vivir al barrio hace tres meses. Y hace tres meses que empezó todo esto. Entre los vecinos empezamos a conversarnos. Vemos en la verdulería, nos vemos en el supermercado. Y estamos todos de acuerdo con esta situación. La gente del barrio está conmocionada, está en alerta. Sí, por supuesto, estamos todos con mucho miedo. ¿Cómo se juntan a hacer puetería? Sí, es lo único que hacen. Se juntan al tipo al biribiri. Sí, a chiñar. A chomear, a hablar de vos. Sí, es lo único que pueden hacer, lo único que saben hacer. Qué locura. A ver, Silvia, perdón. Yo laburo todo el día. Yo laburo todo el día para ganarme la plata y para darle de comer a mi hija. Yo laburo todo el día. Mi marido y yo laburamos todo el día. Me rompí el culo estudiando y me rompo el culo laburando para poder mantenerle bien. Marina, a ver. Salís a chorear. A ver, Marina. O sea, tú... Un segundo, Marina, por favor. A ver, Silvia. Yo tengo ganas de estar un rato con Lorena, que veo que está puchereando desde que llegamos, ¿no? Está moviendo así. Bueno, bueno, es difícil. Sí, claro que sí. Pero, ¿sabés por qué quiero estar un rato con ella? Quería decirte que se lo está tomando personalmente. Ella está creyendo que la insultamos a ella al decir, vos sos una idiota que se enamora de alguien que no se lo merece. Vos sos una idiota. Sí, lo que siente, para mí, lo que siente Lorena, es que lo ofensivo que ella siente de parte nuestra y de parte de la sociedad es, sos tan tontita y no merecés que te amen, que te quedás con esto. Me parece que eso es por lo que más sufre y no lo estamos contemplando. Y yo, Lorena, quería decirte que lo puedo contemplar, ¿sabés? Bueno, a ver, tranquila, tranquila, Lorena. A ver, quiero charlar un ratito con vos, hermano. Porque yo una vez leí una frase y me parece que es espectacular para que todos cada vez que pensemos y que digamos algo, por lo menos nos anticipemos, la pensemos una vez, ¿no? Nadie nace chorro, nadie. O sea, yo acabo de tener un bebé, estoy feliz. Digo, él no nace delincuente. Hay condiciones que hacen que la gente termine delinquiendo, ¿no? Porque, ¿verdad? Pareciera como que una persona nació y ya está, ya está predestinada para robar. Y las condiciones es muy difícil. Hay chicos que, y no es por justificar, todo lo contrario, no piensen mal, terminan robando por necesidades. ¿Por qué empezaste a robar? ¿Te acordás? Yo cuando era chico, yo tenía a mi viejo también que robaba. Y yo la pasé más, sí. ¿Por qué afanaba? ¿Para darle a morfar a ustedes? Para darle a comer a nosotros y a mis hermanitos. Siempre era así. Y bueno, son cosas que pasan. ¿Y vos por qué robaste? Y yo porque no tenía para comer. Aparte yo tengo un hijo que se llama Dylan y... ¿Tenés un hijo? Sí, de nueve años, se llama Dylan. Y bueno, no conseguía trabajo. Y ya estabas desesperado. Estabas desesperado y tuve que salir a rebuscarme nada. Jamás hubieses querido hacer eso. No. ¿Estás arrepentido? Me arrepiento. Ahora, estar acá, por ejemplo, esto debe ser de los peores lugares, hacinamiento, digo, porque no piensen en una cárcel como un lugar cinco estrellas, chicos. Solamente lo que tienen guita o algunos políticos van ahí nada más. Pero la cárcel, la verdadera cárcel, es esto. Acá estuviste vos. Sí. Esto es tremendo. ¿Qué es vivir acá? Contame. ¿Qué es vivir acá? ¿Qué se siente estar privado de la libertad? Digo, para entender también, digo, por si hay una reflexión tuya, un pensamiento. Es un bajón. Tardan mucho los días, ¿no? Sí, no pasa malo. No pasa malo. No pasa malo. Una eternidad. ¿Y cuánto tiempo estuviste preso? Yo tuve un par de años. Un par de años. Un par de años. Y ahora, me imagino que cuando apareció Lorena en tu vida, fue como esa motivación para decir, che, quiero salir, ¿no? Porque te enamoraste a alguien que te estaba ayudando a estudiar. Hace a ella, progresé y cambié. O sea, ¿ella te cambió la vida a vos? Sí. A ver. Chicos, yo quiero que miren esto. Así duermen, ¿eh? Sí, porque no hay lugares. No hay lugar, o sea, en Zelda que hay cinco, seis personas, siete personas. De frío te cae, a la noche te cae de frío. No come nada. No come nada. La lluvia. ¿Sabes lo que está ahí? Aparte, pará. Ahí hay que sobrevivir, porque también está, digo, ¿quién es el más picante, no? Depende por lo que entras, también te la tenés que pagar, que te paten, que te forren. Digo, ahí hay una... Ahí adentro te hacés. Ahí te hacés. Te hacés. Ahora, ¿viste qué se dice? Y esto, digo, nos pasa a todos también. Quienes entran a la cárcel salen peor de lo que entraron. Digo, como que la cárcel sería todo lo contrario a lo que pensamos nosotros, que es para restituir o restablecer a la sociedad al reo, como se denomina. ¿Vos creés que saliste mejor o saliste peor? Yo salí mejor. Saliste mejor. Salí mejor. Te sirvió de reflexión. Sí. Ahí aprendí que es feo. O sea, que en tu máxima desesperación serías capaz de afanarte algo. No, ya. Jamás. No. Aparte, tengo un hijo, no. O sea, por tu hijo lo haría. Por eso hoy estás buscando laburo. Sí, estás buscando laburo. Y ahora, ¿es difícil, digo, cuando uno tiene antecedentes, cuando uno está en la cárcel, buscar laburo? Sí, cuesta laburo. Buscar laburo. Perdón. Y me imagino, no sé, yo digo, podría ser mesero en el bar de la esquina, ni loco, porque... Y si me echan. O sea, ¿por la vecina te están echando? Me echan. ¿Es por ella vos decís que te están echando? Sí. Pues ya todo el barrio... Sí, yo ya nunca me quise en el barrio. O sea, vos tenés el rótulo de decir, por poco, soy delincuente, por más que estés en libertad. Sí. O sea, seguís teniendo ese tatuaje, vendría a ser. Por culpa de ella. Perdóname, Nicolás, pero no es un tatuaje, se trata de hechos concretos. O sea, poder... Nada, viste, golpe bajo y parece que al final yo invento la historia. Y no es así. Yo vivo en un barrio tranquilo, que siempre fue tranquilo, y hace tres meses este muchacho está viviendo en el barrio y estas cosas empezaron a suceder. Ahora te lo pregunto, pero para, Marina, te pregunto. Viste que él estuvo acá, en esta cárcel, así, viviendo. ¿Vos creés que una persona merece, digo, estar acá? Eso no tiene nada que ver con lo que yo te estoy diciendo. No. Me parece un horror, la verdad. ¿Crees que esto le puede haber servido para mejorar? Digo, porque él dice que reflexionó. Ojalá, Nicolás, ojalá. Pero no es el caso. Mirá, en mi barrio están robando desde el momento en el que él vino. Si vos me preguntás a mí mi apreciación personal, no. No, porque es un tipo que me mira mal, que me mira raro, que siempre me hizo sentir incómoda. Pará, pará, pará. ¿Qué le da? Mirás en un catarro. Mirá cómo se refiere él. Mirá cómo se refiere él. Pará, un segundo, un segundo. Mirá. Yo les dije, antes de irnos a la pausa, que había un testimonio más. Y que faltaba la palabra de alguien más. ¿Viste cómo decís, che, se suman, se juntan, va a estar a acuerdo? Yo creo que presten atención a lo que va a decir esta vecina que va a entrar, que se llama Victoria. Victoria tiene algo para decir. Y cuando uno piensa también en los vecinos, vamos a ver si están de acuerdo con Marina o no están de acuerdo con Marina. Victoria tiene algo muy fuerte para decir y vamos a escucharla. A ver qué tiene, digo, para conocerte un poquito más Ángel, ¿no? Victoria, bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué pasa en el barrio ahora? Nos están robando. Cambió hace tres meses, como dice Marina. ¿Quién nos está robando? Ángel y sus amigos. Ángel y sus amigos. ¿Sí? O sea, desde que llegó él, estás convencida de que él te roba. Totalmente. Ahora, ¿por qué estás convencida de que él te roba? Te cuento. Yo tengo un local que lo forcejearon. Pero este... ¡Uh! Ese es mi local. Es la foto de mi local. Esto... O sea, que vos arrancaste la mañana un día así. Sí. No, o sea, tenés todo este... Este tenó, esta cortina de chapa. Exactamente. Exactamente. Ah, mirá cómo le hicieron pelota. Dejame conectarte. Se ve ahí, se ve claro, perdón, ¿no? ¿Se ve claro esto, chicos? ¿Se ve bien? Se ve... Mirá lo que hicieron. O sea, perdón, acá tuvieron un tiempo. ¡Se lo arruinaron todo! Acá tuvieron un tiempo para forcejear este chapón. Es duro esto, es difícil. Sí, totalmente. ¿Y qué pasó? A ver. Te cuento, el día previo, me quedé hasta tarde, antes de cerrar el local, trabajando. Y ya venimos viendo, hablamos con Marina, que somos vecinas y tenemos un buen vínculo. Que está pasando Ángel con una bandita de amigos. Y el barrio cambió. Me quedé hasta tarde, los vi pasar y tuve que llamar para que me vengan a buscar porque la realidad es que me asusté. O sea, yo no sé el barrio de antes, ¿no? No, para nada. Era un barrio súper tranquilo. ¿Y sus amigos cómo son? Son como él. ¿Y qué es él? Chorro. ¿Él es un chorro? Sí. Sí. O sea, vos hoy, por más que esté en libertad, no lo ves como una persona... Pero eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No. Por haber estado en la cárcel, es un chorro. O sea, vos va a ser siempre un chorro. Y a mí me robaron. Y no creo que sea casualidad. O sea, ella es una vecina que piensa como vos. Sí. Ángel. Están todos así. Una de todos los vecinos que piensan como vos. A ver, Lorena. A ver, Lorena. A ver, Lorena. A ver, ¿cómo? Ángel me dice que busca trabajo. Ángel te dice que busca trabajo. Sí, obvio. ¿Vos lo creés capaz de hacer algo así? No. Te está usando. No. No es capaz de hacer eso. A ver, vamos a una. Estamos hablando de Ángel. Te lo quiero preguntar. Ángel, ¿fuiste vos o qué hizo eso? No, no, no. No fuiste vos. No, no, las órdenes. ¿Vos creés que es lo más fácil acusarte a vos? Mirá. ¿Qué? Se juntan a las dos a chumiar ellos. ¿Y qué son ellas? Perdón, porque vos te estás diciendo así de la nada, chorro. ¿Qué dicen ellas? Se juntan a criticar a la gente. ¿Cómo son ellas? Y arma putería en el barrio. Ah, son como las chumias del barrio. Amigos, vos te juntás con tus amigos a ver los horarios que tenemos nosotros para robarnos. Y nosotras somos las chumias. Vos decís que hacen, esto se llama como inteligencia en el barrio, como que el barrio es una zona liberada, como del barrio. Sí, prácticamente. O si vos decís que ellos están observando. Pero hay algo que dicen, que a veces es medio mito, a veces es verdad, ¿no? Como que te pueden analizar a la hora que salís, a la hora que entrás. Y es lo que me hicieron a Victoria. A la hora que cerrás el local comercial. Es lo que le hicieron a Victoria y es lo que le están haciendo un montón. No sé si les pasó, digo, hay algunos, lo vas aprendiendo también, ¿no? Que te marcan, por ejemplo, las cubiertas del auto. O le meten alguna marquita en el auto para decir, este ya fue choreado, este no. Digo, más marcando con señales como diciendo, o las casas también como acá. Yo vivo en el mismo barrio. ¿Cómo? Yo vivo en el mismo barrio que ellas, obviamente. No, vos también estás hace tiempo. A ver. Y yo he visto otros casos, entonces. Que él viva conmigo no significa que él, justo él es el que está robando. ¿Y otros contaminaste el barrio? ¿A mí me robaron el celular? ¿Cómo? ¿Qué hicieron? Me robaron el celular la semana pasada. No fue él, obviamente. A ver, 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 primero, que tenga la cara que tiene Ángel no es culpa de Ángel, ¿ok? Entonces, chicas, ustedes, ojo con lo que opinan de otro, porque no lo conocen, ¿sí? Ellos, claramente, claramente, algo tiene que ver Ángel. Lo dije en un principio y lo voy a sostener a todo el tiempo, ¿sí? Es verdad que ustedes están inseguras y están haciendo bien las cosas, pero eso de cotorrear, ustedes terminan siendo unas cotorras, ¿eh? La tensión que hay acá en el piso, la tensión que hay, perdón, perdón, la tensión que hay acá en el piso, o sea, es muy difícil, porque estamos justo en la mitad de esta, digo, del lado de las vecinas, que están convencidas de que Ángel es un delincuente y el lado de Ángel decir, loco, yo ya pagué, ya hice esto por desesperación, no lo quiero volver a hacer más. A ver, Laura, a ver, Laura. Me parece que, como vos dijiste, es una situación muy difícil y me parece que a esta altura ustedes tendrían que probar de hacer una denuncia si tienen alguna prueba concreta, porque juzgar a una persona sin pruebas es terrible, más cuando él vivió lo que vio. Bueno, ¿querés pruebas? ¿querés pruebas? ¿querés pruebas? Hay una prueba reveladora. Quiero pruebas. Hay una prueba reveladora y en esta prueba reveladora vamos a ver a ver qué pasa. Yo les digo, Ángel, yo quiero que prestes atención a esto, y ustedes también, chicas, sobre todo, porque... Yo lo que voy a poner, y vos como pareja, no es que te va a hacer ruido, te va a distorsionar la cabeza esto lo que voy a poner. Te lo vamos a poner porque me parece que es necesario para poder aclarar un poco lo que está sucediendo en esta historia. A ver, a ver, escuchen esto. Miren, ¿eh? ¿Vas a traer eso? Mira, yo estoy sola acá. ¿Cuántos son ustedes? ¿Y eso? Ah, son una bocha. Bueno, dale, espero que no me caguen, ¿eh? Me va a estar esperando. ¿Me podés explicar qué es esto? Eso es cosa vieja. A ver, perdón, ¿qué? Eso es de antes. ¿Eso es de antes? No es de ahora eso. ¿Esto no es de ahora? Este no te reconoce, es de la otra versión de Ángel, digamos. Sí, de antes, ya fue. Pero, a ver, a ver, pero pará, acá las vecinas traen este material como diciendo, claro, ¿querés verlo Ángel? Pero no saben. No, eso está... Perdón, para ustedes está, digo, hablando con una bandita, como sus amigos, como coordinando. ¿Me vas a traer de eso? Pero Ángel, esa es la persona que... Que ella no conoce. Que ella no conoce. Ella, pobre, quita antes, la están usando, la están usando, está enamorada. ¿Por qué no quiere conocer? Que no quiere conocer porque está enamorada, pobre, entonces, bueno, nada, le quiere todo. Perdón, pobre por estar enamorada, o sea, por estar enamorada, no puedo ver lo que pasa, digamos. Pero no está bueno cuando te cegás, me parece. Yo no estoy ciego. Fuerte, chico. A ver. Eso es injusto porque lo sacaron de contexto. A ver, 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 a ver. Yo no sé de qué estaba hablando. Estaba fuera de contexto. A ver, perdón, perdón. Presten atención a esto. A ver, ¿qué tenés para decir vos también, no? Mirá el material que tienen las vecinas. Ciento, cientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, setecientos, ocho... Pará, ahí va. Bueno, está pasando de diez. Bueno, no sé cómo, no sé. Cinientos, seiscientos, macos, todos los billetes tenés ahí. A ver, Ángel, ¿qué es esta plata? ¿Qué es esta plata? ¿Estás laburando vos una changuita? ¿Changueo? Una changuita. O sea, que vas sustituyendo con esa. Changaré, sí. A ver, bueno, es dudoso. A ver, ustedes lo graban. Digo, es dudoso por uno contando plata. Por supuesto que es dudoso, pero porque él es dudoso. Él es dudoso. O sea, él no podría manejar la plata que maneja. Para ustedes, parte del negocio que hay en el barrio, decir, che, le echaremos un estereo a la vecina, che, afanamos esto. O puede ser el cierre de tu caja también, ¿no? ¿Sabes lo peor? Que el tipo está relojeando, ¿entendés? Todo el tiempo. Y yo, es mi casa. Te pido que te pongas en mi lugar. O sea, vos, vamos a hacer un poco, no sé, pienso, ¿no? Vos estás entrando a tu casa y es como que estás mirando como diciendo a ver a qué hora entra, nota, o algo así. ¿Sí? Digo, haces ese tipo de cosas. Haces ese tipo de cosas cuando el local es lo mismo. Sí, claro. Están convencidas que eso pasa. Ahora, perdón, ¿hablamos de prueba reveladora? ¿Hablamos de prueba reveladora? Yo, a ver, yo le voy a decir algo. No es fácil estar en estos casos, estamos en vivo. Hay muchísima gente de ustedes que está mirando esta historia. Y cuando yo les digo que esta prueba reveladora lo puede llegar a cambiar todo, después no me digan, ¿eh? No me digan. No me digan porque estas cosas cuando pasan, pasan y pasan post. La prueba reveladora que voy a poner lo puede llegar a cambiar todo. Así que relájense. Vamos a una pequeña pausa. Va a ser muy cortita. Sí, la voy a poner después de la pausa. Quédense ahí, la voy a poner después de la pausa. Y vamos a ver a qué pasa. Digo, ¿le creemos o no le creemos a Ángel? ¿Por qué hay que creerlo o no creerle? ¿Por qué es más fácil creer a las vecinas que no creerle? Vamos a ver qué pasa, chicos. Señores, momento de prueba reveladora. Momento de decidir y de definir qué es lo que está pasando. Si le creen o no le creen a Ángel. Ay, mamita, ¿dónde se va a tener que meter esta vecina? ¿O dónde se va a tener que meter él? ¿Dónde se va a tener que meter él? ¿O las vecinas? No lo sabemos. Señores, lo están acusando en este mediodía de ser un ladrón, de ser un delincuente, de asaltar o de robar un local comercial, de romper los vidrios de los autos y sacar los estéreos. ¿Es o no es quien distorsionó o quien generó los hechos de inseguridad en este barrio? ¿Es el responsable Ángel y sus amigos, como lo llaman las vecinas, o es un simple laburante, un tipo que después de cumplir su condena, hoy vive de changa y está tratando de buscarse el manguito para poder vivir y vivir cada vez mejor, tener un ascenso social y todo. Señores, hay una prueba reveladora. Hay una prueba reveladora. ¿Podés enterarte quién es tu verdadera pareja? ¿Tenés miedo o no tenés miedo? ¿Segura? ¿Tenés miedo o no tenés miedo con lo que voy a poner? ¿No tenés miedo? ¿Estás seguro, no? ¿Estás seguro? ¿Ustedes saben lo que voy a poner, no? ¿Están convencidas de lo que voy a poner? ¿Creen que es él? ¿Están convencidas? ¡Ojo, eh! Yo no sé de qué se van a disfrazar. Ustedes o ellos. ¿Qué pasó en este mediodía? ¿Ustedes lo vieron contar plata? Ah, quizás uno habrá dicho de manera dudosa. ¿Lo vieron hacer un llamadito? Como ya está lo mío, ¿eh? ¿Ya está listo? Eso es lo que está hablando Ángel. Ahora hay una prueba reveladora. Señores, vamos a ver qué pasa con Ángel. Lo voy a ver allá con las chicas. Señores, a ver qué pasa en este mediodía. A ver de qué nos disfrazamos. A ver qué tenemos. Señores, este es el verdadero Ángel. Estoy acá con los perros. Tráeme la plata, mirá. Pase a perro, hermano. ¡Vamos! A ver qué tenemos acá. A ver qué pasa acá. Ahí lo estás viendo. Paseador de perro. ¿Ustedes querían saber a qué se dedicaba Ángel? Ahora pase a perros. ¡Ay, no, quién eres! Son 10. ¿Cuántos son? Me dieron cuenta. No es que estaba llamando a una banda de delincuentes. ¿Cuántos son? ¿Y ahora qué hay para decir? A ver, perdón, perdón. A ver, a ver. Perdón, pero una cosa no quita la otra. Y todo bien con que él esté trabajando. Me parece espectacular. Y la verdad, te felicito. Pero entonces, que se deje de estar con los amigos, relojeando lo que hacemos todos los vecinos. Una cosa no quita la otra. A ver, a ver. Marina, Marina, no tengo más tiempo. Tenemos que charlar. Quiero saber de qué lado están ustedes. Hay récord de llamados. Soy explosivo en este lunes. Les agradezco de corazón que estén ahí todos los días, llamando por teléfono, participando en las redes sociales. Entonces, atención, vamos a cerrar el gráfico de torta. Vamos a ver de qué lado están ustedes. Si se identifican con las vecinas o si le creen a Ángel y a su pareja Lorena, quienes están siendo acusados de ser los protagonistas. O él, precisamente, es el protagonista de la obra de delincuencia que hay en el barrio. Cerramos el porcentaje en esta historia. Vamos a ver qué da. Canci, da, por Dios, para ver qué va a pasar. A ver qué tenemos. Marina, solamente el 22% de la gente te cree. Lorena, Ángel, el 78% de la gente está de su lado. Vení para acá. Por favor, Lorena, vení, Marina, vení acá al lado mío, por favor, vení para acá. Este es el momento de definiciones. Y en este momento de definiciones, Silvia, me vas a contar a ver qué te parece este conflicto. Vamos. Bueno, me parece que tendrías que haber estado, Marina, un poquitito impactada. Porque yo también estuve, como todos nosotros, saltando en la balanza, ¿viste? Culpable e inocente, culpable e inocente. Y la verdad es que verlo con los perros y que coincida que nosotros estábamos pensando mal de él acerca de esa llamada, que, como bien decía la novia, estaba fuera de contexto. A mí me hizo decir por lo menos un ups. Pero a vos, querida, no solo no se te movió un pelo, sino que seguís con la misma fuerza. Me parece que fueras de tauco. No, no me veas a mí, no, mirate vos. A ver, Carp. Marina, no es porque seas linda ni porque seas tan buena, pero voy a querer en vos. Me parece que está bien. ¿Qué tiene que ver? Yo no voy a hacer caso a las caras de la gente. Lo único que voy a decir es que confío en vos y estoy de tu lado. ¿Laura? Lorena y Ángel me dan ganas de darles un voto de confianza. Sigan adelante y demuestren a los vecinos que pueden laburar y pueden ser buena gente. Gracias. Lo van a encantar. Gracias. Bueno, te voy a pedir que vayas para aquel lado. Te voy a pedir que te acerques a conocer. ¿Querés que te ayude? ¿Podés bajar? Por favor. Ángel, vení para acá. Y quiero que charlen cara a cara. Enfrentate así, girate un poquito, por favor. Vení para acá, ubicate acá. Bajemos el cono del silencio. Les voy a dar un minuto para que puedan charlar y vamos a ver si tomamos alguna decisión que nos llegue a algún acuerdo posible. Ojalá, chicos. Ojalá. Ahí está, muy bien de corrido. Baja el cono del silencio. Nadie los va a escuchar a partir de ahora. Van a tener un minuto en vivo. Máxima atención en este momento en el show de problemas. Tienen este minuto para ver si lo pueden resolver. ¿Se irá Ángel del barrio o se quedará en el barrio? Si a vos te dicen los vecinos, tomátela. Tomátela. Yo no me voy. No sé. Digo, muy feo. O podrá llegar a demostrar que lo que piensan de él nada que ver. Y es el angelito que estaban esperando en el barrio. En realidad es otro el delincuente que está rompiendo las cosas. Debe ser difícil, ¿no? Tenemos miedo de que nos robe. Está diciendo Marina, la vecina, que lo castigó mucho a este chico Ángel que estuvo en prisión más de tres años. Tiene antecedentes de haber robado casas. Y como se mudó ahora a este barrio por estar de novia con Lorena, que se conocieron ahí en la cárcel, lo están acusando de seguir siendo un delincuente, ¿no? Una locura. Tu novio te va a robar a vos también, le llegaron a decir las vecinas. Hubo junta de firmas, afiches con escraches con la cara de Ángel. Una campaña tremenda la que está haciendo el barrio porque están preocupados. Uno cuando está conmocionado o emocionado hace cosas casi sin pensar también, ¿no? Tiempo. Levantamos el cono en silencio y la pregunta después de todo este programa, muy fuerte por cierto, ¿hubo acuerdo o no hubo acuerdo? Sí, hubo acuerdo. ¡Ay, qué milagro, señores! ¡Hubo acuerdo! ¡Vamos todavía! Te dejé sorda. A ver, ¿qué acordaron? Que los amigos no vengan más al barrio. Que los amigos no vengan más al barrio. Y él va a seguir con su trabajo. Y al próximo robo que hay, o si yo tengo una prueba, voy a hacer una denuncia legal. Ok, policial. Ok, ¿estás de acuerdo con esto? Sí, sí. Amigo, ¿te podés ir por allá? Gracias, Ángel, por haber venido. ¡Bien! ¡Muy bien, Ángelito! ¡Mapá! ¡Bien, bien, bien! Chica, andate con él. Andate con él por ahí. Lorena, por favor, chicas, de qué chicas. Lorena, por favor, andate por ahí. Marina, gracias por haber venido, ¿eh? Anda por allá. Gracias por haber venido. Ojalá no pase más nada. Gracias por haber venido, ¿eh? Ojalá no pase más nada en este barrio.